Ahora sí se debería ver en pantalla esto, esto es el modo Resident Evil World S, es un mod que acaba de salir, son mapas nuevos, es como una especie de campaña creado por un fan, mapas nuevos, se supone que enemigos nuevos, no sé, y espero que no sea una dificultad ultra mega difícil, porque estos modos suelen poner esas dificultades absurdas a veces, y estoy en modo normal, estamos jugando en modo normal, pero si hace falta lo cambio a modo easy, llename rayo. Estoy bien ese, ¿tú qué tal? Mira la chaqueta de Leon La música no la ha cambiado Mira lejos la foto de Ada Wong, la extraña O sea que Leon también escucha la música de esa gitana española No lo sé, pero le ha quedado bastante bien Yo no sabía que se podía hacer esto con el motor del R4 original, me quedé loco Mira, 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 mira Me recuerda la escena de Jeepers Creepers Recuerden dejar su buen like y compartan, compartan esto en los servidores de Resident Evil Con los grupos fans donde estén Hay que darle voz a esto Lo pueden descargar para PC, ¿eh? Entran al Discord del chico Y se lo descargan Adiós No saben qué hacer con él, ¿o qué? No saben qué hacer con él, ¿o qué? ¡Masos te lo descargas! ¡Masos te los dejo con él! ¡Maso, tío! ¡Está mazo currado! no lo sé no soy experto en automóviles press escape to start the game ¿qué carajo escape si tengo el mando? uy ya tengo un huevo ya de por sí si manqueo créanme que es porque los controles no son nada intuitivos o sea, hay que apuntar con RD2 y se dispara con X así que por favor sean pacientes con el rido ¿cómo va previsto un mod así? si acabas de salir ¿salió el 24 de febrero? creo que fue ¿le gusta cómo se ve la chaqueta de Leon? este nuevo diseño mira, mira, mira esto ¿tú qué hiciste, man? para acabar así ¿a quién enojaste? está igual mira mira ese vamos a guardar vamos por aquí ¿qué hay? ¿qué hay? qué bueno seguro que ya nos esperaban ver algo así en el mundo de Resident Evil 4 con el remake aquí a punto de salir en 20 días agárrenlo pero si no tengo armas ¿qué es lo que pasa? what the fuck acá hace falta de sigilo claro lo acabo de decir justo a ver no me está gustando esto de que te empiecen así sin las pistolas sin nada eso me pasa por poner el juego en español el motivo por lo claro mira, hay momias ahora cada vez que ven lo del AAA en el texto es porque el mod está en inglés y yo tengo el juego puesto en español ya es muy tarde para cambiar eso dentro de nada van a saltar para consentir a Leo esto no lo hice por Leo que ni siquiera va a venir esto lo hice por mí que me llamó la atención muy bien mucho recurso pero necesito armas llave de activación tengo una llave de activación no te creo que los momios se han despertado despertado no te creo mira quién es encima no sé quién es pero es un enemigo hecho para el mod no lo conozco vámonos horrible este sitio ¿el juego lo puedo usar? hombre me asusté un poquito aquí vienen míralo está venido pues sí que va a ser el modo extremo de esos porque mira que pesar sin pistola qué tontería mierda voy a guardar y vamos a desactivar esto que ya casi me lo como dos veces cuchillo infinito ya claro ¿qué pasa Pepe? por fin pudiste ponerte el nombre el nombre que nos gusta a todos Mbappepito aunque debiste haberte puesto 64 a ver esta llave ¿para qué es? activa el puesto de artillería rojo vale por ahí ya fui ya fui y necesito un arma antes de volver ahí ayayayayayayayayayayay aaaaaaah ay dios pero qué suerte estoy teniendo con esas mierdas las veo en el último segundo ay qué cabrón cuchillo infinito este se quiere y su cuchillo infinito en serio en serio porque ha nerfeado el cuchillo de esta manera en serio ¿le pueden hallar? ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando en el mod? ¿qué me estás contando en el mod? ¿cómo no se va a poder morir? lamentable, patético es que es absurdo, man es absurdo ¿cómo vas? en fin no me quiero calentar agárrenlo no me quiero calentar así de primeras pero porque el tipo se ha hecho un mod y tal pero madre mía detrás de ti, imbécil detrás de ti, imbécil vale y ahora sí murió, ¿no? ok oh dios era hasta que me duele un arma, ya eso parece en fin, una estupidez y aquí ataron a la doña la doña ¿por qué? ah la doña Y ahora sí muere, ¿no? De un tiro Lamentable Lamentable, lamentable ¿Qué ciudad o pueblo? Se supone que está inspirado en los Pirineos En el norte de España ¿Sabes qué? Voy a guardar Lamentable, ya van tres guardados en la primera pantalla Así, región Frontera con Francia, diría yo Y todo eso Mira, Leo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la chaqueta de Leon? Con este mod Che, Leo, ¿por qué te gusta tanto Reciblocator Remake? No paras de decirle GOTY y todas estas cosas Sí, hay más niebla Hay más niebla en esta versión que en el original, yo creo Ven, agárrame, dale pues, agárrame 50 galletas Necesito cosas útiles, por favor Death Death Sí, eso sí que no necesito Mira, cómo te da balas de una en una, eh Qué cabrito Uno de tus oferitos que tengo, no lo mejor, no te da mucho sueño Es un sueño hecho realidad Ah, y era una culebra, me picó una culebra de esas Ah, y por estar leyendo a Lemus No sé si entrar en la puerta que dice muerde, eh Mejor esperar un poco Bendición, compadre ¿Te gusta este juego? ¿Te gusta este juego? Alto juego, sí Es aún más horrible al horror que el Reciblocator original Este recibo el World S ¿Qué significa World S? Ni idea ¿Qué pasa, crack? Oh Ah Es que, qué mala idea jugar en español Es que de verdad No sé ni para qué os hago caso No hay dinero No hay dinero No hay dinero Stranger Oh, vamos a ir la puerta que pone Death A ver A la verga A la verga Es loco No hay dinero 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 voy a morir voy a morir si hace falta parry también, aquí lo que hace falta es un alto parry no sé cómo vamos a salir de esta pero salta bien porque salta así de mal muerto si por eso decía Death, vale no entrar ahí hasta tener escopeta la versión inferno, esta ya es la versión inferno loco, no ves? no puedo salir, no en serio? bien se pone a cargar el arma que se mueve a cargar el arma no está en el que se mueve a cargar el arma Ahí me dice el guapo Ahí me dice el guapo No, 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 no What the fuck, hay el tremendo glitch Harto glitch, harto glitch papá Uy el glitch, uy se glitcheo Uy uy uy, menos mal Menos mal, menos mal Me vino bien ese glitch Menos mal No, 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 lo agradezco Vamos a reiniciar esa zona Porque Iba fatal eso, iba fatal No entrar a death Hasta tener escopeta No me gusta el mod No me gusta eso O sea, vale Hombre, es verdad que avisa Es verdad que pone death, pero Igual, yo que sé Que va a hacer ese tipo de death Un poco tramposo eso, la verdad El mod inferno Y dale con el mod inferno ¿Eres consciente que eso no va a pasar? Que no voy a frenar el directo Ir a bajarlo, ver el tutorial Etcétera, etcétera, etcétera Pantalla congelada ¿Qué pasa aquí? Pantalla congelada What the fuck ¿Qué le pasa a esto? ¿Y ahora? ¿Ahora se ve? No Sí, ahora sí se ve Para los recién llegados Esto es un mod de Resident Evil 4 Un mod que acaba de salir hace poco Nuevos mapas y nuevos enemigos ¿Cómo os quedáis? ¿Ahí quedéis si el campayo? No hay sigilo No hay parry Eso es lo malo Bueno, pero para eso ya Queda poquito El 24 de marzo Más oscuro Sí, yo creo que sí Está más oscuro, hay más niebla Un mod de Mortal Kombat 2 ¿Cuatro? Se llama Resident Evil 4 Mundo S ¿Qué significa la S? Yo no sé No sé Pero así se llama De aquí salía la serpiente, ¿no? Sí Usar huevos de gallina Y son unas píldoras En fin Oh, mira, por fin Por fin curado al 100% Creo que es la primera vez En todo el directo Que voy curado al 100%, ¿no? No puede ser ¿En serio? No, pero si te iba a dar la patada Lamentable Lamentable Patético Primera vez que veo la plaga En todo el demo Sacaste clip del bug Ah, bien Pepe Sí, hubo tremendo bug Se lo perdieron A ver Yo creo que voy a agarrar las cosas Y me piro, ¿eh? Otra zona ¿Por aquí me podía ir? No me lo creo Así de one Sin saber que van a estar en la entrada Dios mío Vaya mod Vaya mod, chavales Sí, ya sé, ya sé Hombres Sí Vieron que los enemigos Son distintos ¿No? Los han cambiado Las estructuras Aquí hay un Mercader A ver qué es Esto es una espinela, ¿no? Voy a gastar una bala Para una espinela Lágrima de Indigo Ok Mi amigo Oh, aquí está mi amigo Vamos Bienvenido Oh Tengo una selección de buenas cosas No sé si van a ver Todas estas medallones Que ya vean Sí, sí, sí ¿Qué estás vendiendo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Gracias En el nuevo gameplay De Resident Evil 4 Hay secundarias Y el tipo te pide Por ejemplo Tráeme un huevo de oro Y a cambio Te doy tres espinelas ¿Qué estás vendiendo? Eso es ok A ver Podemos comprar un lanzacohetes Así de one O sea, ni escopeta Ni red nine Así de one El lanzacohetes Joder No La verdad que no Leemos No sé qué comprar Maletín Si no tengo nada Si no hay ítems Apenas No creo que lo guardo aquí Ah, Lemus Tú dices que si Hubieses sacado el juego En plan Arreglado las cinemáticas Del separate ways No hacía falta Un reimaginado Si es esta pregunta Pues Opino que sí, claro Bueno, no hemos acabado Ni Ni la sección del pueblo Ya estamos en el castillo Sí, hay un fanático De mierda aquí No te creo, bro Sí, se ríe Porque sabe Lo precaria Que es mi situación Un escudo Contra la pistolita Esta de mierda Ahí, ahí, ahí No llego Ah, mierda Rieta ahora calvo Ahora sí Ah, y vi el nuevo diálogo De Ramón Salazar No me gustó nada Cuando se ve con Leon Ahí No sé No sé No Hay que verlo Hay que verlo Tengo ganas ya De que salga Y Y lo juguemos Y lo destripemos Y lo destripemos Y veamos todo bien You can call me Ramón O sea No vi la frase De no thanks, bro En verdad que sí, campanio Hay una donde le dice Ahí está Cogedlo Mátalo Es como nada Estaba mucho mejor En el original Cuando le dice Mátalo Ah, y estas flechas Ahora les puedes Hacer parry Lo vi en un nuevo gameplay ¿En serio? Ahora Mátalo Mátalo Sé que hay una opción Para poner el soundtrack Original Esa la vamos a usar Sin duda Sí, a todo Se puede hacer parry Creo que a todo Yo creo Sí, no voy a espolear Otra cosa que vi Que también se le puede hacer parry Pero me quedé flipando O sea, casi me cagué Casi me cagué encima Cuando lo vi Dije No puede ser Y no lo digas Leemos ¿El soundtrack es solo la música? Supongo que sí No sé Estoy seguro Hombre Eso es lo que significa ¿No? Pista de sonido Ah, bueno No sé Soundtracks suele significar eso Sí Solo música Pero No sé si también va a incluir Efectos especiales Originales O lo de Ya es hora de asplastar Está de moda el parry Está de moda el parry Agacharse Muchas cosas Sí, sí Vale Yo por allá Ya fui Por allá ya fui Y aquí tengo un Llave de activación Activa el puesto de artillería rojo Muy bien El te voy a matar De loco Gatti Hoy se lo puse a Pepe Campaño Te voy a matar Está hablando mal de los futbolistas Te voy a matar No estaría mal Como voz de uno de estos Te voy a matar Agárrenlo Mostrado mucho Recibocator Remake A ver Es verdad Que ha mostrado Bastante Ha mostrado Más de lo que A uno Le hubiese gustado Por ejemplo La pelea contra Krauser Está espoileada Está entera Subida a YouTube Si la saben buscar Ahí está Yo me quedé flipando Ahí está Pero digo yo Que si han mostrado Tanto Es porque aún Hay nuevas sorpresas Por las que mostrar O sea Los regeneradores No se han visto No vamos a entrar a death Vale No vamos a entrar a death No La culebra Mierda Se me olvida Que está ahí La hija de puta Te voy a matar Aquí me salió una plaga Este tipo es plaga No que no salga No salga No salga Y sale Mierda Mierda Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Una bala Madre de Dios mío Acabamos para entrar Ahí a la habitación De la muerte Piso que estoy intentando Jugarlo así Al observar Valor Pero La mía Bien Adiós Tranquila Death No vamos a entrar Hasta tener el lanzacohetes Nos entramos a death A lo mejor El tipo que hizo el mod Quiere que cumple Lanzacohetes Para entrar A la habitación Esta de death No lo sé Eso no lo vi ¿En serio? ¿En serio? ¿No estás seguro? ¿No estás seguro que te confundes? ¿Con otra cosa? Uy, 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 uy Madre mía Qué peligro No me lo creo Pero por qué hacer un mod así No entiendo Sin ánimo de Getearle su trabajo Al muchacho Un forastero Un forastero Allí está Te voy a hacer picadillo Detrás de ti ¡Te dan una bala por enemigo! ¿Qué es esto? ¡Fuego de gallina! ¡Dios mío! ¡Está aquí atacándome con un cubo! ¡Está aquí atacándome con un cubo! ¡Una bala! Vale, pues sí Es el típico mod Mod infernal Como dice Leo Debí sospecharlo Es el típico mod Ultra dificultad Yo aquí pensando Que íbamos a hacer una campaña nueva En fin Me hice ilusión Con este directo La verdad Es el típico mod Ultra mega Gamer Survival A ver qué tan duro eres Qué tan hardcore eres Te vamos a dar Una bala Por cada tres enemigos El Hogwarts El Hogwarts Uy, uy, uy Eso estoy entendiendo yo también Speedrun del mod Y a ver Artillería roja ¿Dónde encontramos algo Llamado artillería roja? ¿Cómo lo voy a haber acabado? Si es súper largo Ese juego Lo hemos Nos quedamos sin acabar El High Fire Rush También Vale, por aquí Vale Por aquí ya vine Tiene que ser En la habitación Death Sí o sí Tenemos que ir a la muerte Sí o sí Pero yo creo que hay que comprar El lanzacohetes Lo vamos a comprar Es la única manera Que vamos a sobrevivir Death Vamos a hacer Bien, a ver Por aquí Es el principio del juego Mira, me tienes harto El de la Robot Sexy Sí, claro que lo acabé Man Leo Consejo Promen Activa las notificaciones Del canal, amigo Activa las notificaciones No solamente lo acabé en directo Pero le hice una reseña Y todo De verdad Activa la campanita Y pon Todas las notificaciones Que me lleguen Siempre Y los demás Si no quieren estar Tan perdidos En la vida Como leemos Hagan lo mismo Mira que uno luego Se preocupa Y a veces me pienso A lo mejor Spameo mucho A los chicos, ¿no? A lo mejor Les spameo mucho Entre el Discord El YouTube El Twitch Y no, no, no No se entera No se entera Es poco el spam Que hago La verdad Mucho furro Por mucho furro Te refieres A que tú Y Juancho Tú y Juancho No más Pero que no se trata De que estés O no Si tú tienes Las notificaciones Activadas Ves en tu celular Directo No enough cash Stranger Ok, voy a comprar El lanzacohetes Y guardo Antes de entrar aquí A Death Vamos a matar A las bellas Con el lanzacohetes Vale Era por aquí, ¿no? Eh, por aquí No revisé Bueno, y el castillo También lo dejé Un poquito Sin explorar Lo que pasa Es que había un sniper Ahí campeándome Y no estaba Tocando las pelotas Espera Tres muescas Carcuchos, escopeta Ok ¿Qué estás comprando? Fua No, no tengo Para comprarlo Me flipé Me re flipé Yo Con eso Ok Las notificaciones De Discord Desactivadas Mal hecho ¿Para qué Tienes Discord Entonces? ¿Para qué Tengo un bot Que spamea Los videos Y los directos? A ver si me Poco pensar Eso Aunque bueno No voy a ser injusto Con los demás Porque solo tú Y la que es mía Son los que andan Perdidos por la vida Los demás Bien Falta algo Yes Uy, uy, uy Hay uno con una granada Poder Cómo lo sabía No Mis balas Cómo me duele Me va a gastar balas En este modo Llave del campamento Vete tú a saber A dónde me lleva eso Habrá que Volver afuera, ¿no? Esto es la bomba ¿Te está gustando? O lo dices Por hacer un sistema Sobre la dinamita Que me arrojaron Bomba Para avalar Esta zona Me gusta esta chaqueta Puede que sea Una prisión Y capaz A ver Llave del campamento Abra puerta Que hay en el centro Del campamento Ni idea Sí El mod Es como muy Suelo a valor No sé por qué Porque esto supone Que es un shooter Pero bueno Estamos ante Lo de siempre Qué ganas tengo De matar a ese Pero sería Gastar balas Voy a spamear guardados Voy a spamear guardados Voy a spamear guardados Vale Ahora a ver A dónde usamos Estas llaves Insultanos Para eso Llamen a Finius El experto Ya se nota El backtracking Se nota El espíritu De los juegos Clásicos Del recibo Clásico Será Esta Voy a revisar Esta primero Espérate Que está El amigo Plagas No entres A death No voy a entrar A death Tranquilo El campamento No sirve Aquí Pues probemos Aquí El autor De esta obra Es un árabe Se llama Saeed Saad Mira Busca en YouTube Recibo 4 World S No No puedo No me pidas pronunciar El nombre Del man Es un poco complicado De pronunciar Si es un chico árabe Que pasa Ya no se puede decir Upa ¿Por qué quiero tantas escopetas Si no hay escopetas? Ay, aquí viene No, 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 no Pero ¿Quién te invitó? No 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 Pero para qué ¿Para qué me ha mandado aquí? A ver ¿Qué quiere hacer yo acá? Buah, ese glitch Sin chico el sonido y todo Oh, no, no Bro Bro ¿Por qué me mandaron aquí? A ver Apuesto que me dejé el item ahí arriba No tengo balas para esto No tengo nada para hacer esto ¿Te quieres morir? Dios ¡Vamos! Dios ¡Señora! ¡Señora! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Qué pesadilla de mod! ¡Qué pesadez! ¡No hay balas para tantos! Ya me quedé sin balas Y aquí la death A ver, lo vamos a hacer a 13-14 estos ¡Tarjeta amarilla! Tú ya estabas con tarjeta amarilla ¡Hale 5 minutos! ¡Hale 5 minutos! Lo siento le hemos avisado Hoy Tito no quiere saber nada de eso, de ese tema Ese tema hoy es Voldemort ¡Mira justo! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Llave de la moto acuática ¿What? ¿What? ¿Mota acuática? ¿Dónde? ¿Dónde han visto ustedes una moto acuática? ¿Eso es una moto acuática por aquí? Vale, llave de moto acuática Y... ahora hay que buscarla Te voy a hacer picadillo El modo random pues juraría que sí Porque tú has visto una muestra acuática por aquí, yo no. En el final, claro, pero esto no es el final. Llave de la muestra acuática que tenemos. Vale, y la llave del campamento ya la usamos. Más o menos, un regalo de Ada, más o menos. ¿Y esto? Llave de activación. Activa el puesto de artillería rojo. Ok. Busquemos esa moto. Súbete a mi moto. Habría que probar. Habría que probar, vale. A lo mejor está después de la habitación de Death. Voy a tener que entrar, Pepe. Con cinco balas de pistola. Antes tiene que entrar al Death. Nah, nah, imposible. Imposible, 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 imposible. La escopeta tiene que estar por algún lado. Hasta encontré, ¿no? Valiente. Y si volvemos al principio, vamos a... Ay, 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 de verdad. ¿Se resetean o qué? Oh, mira, 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 quién está ahí. Ahí está la copeta aquí metida. Ah, oh, yeah. I have come here to chew bubblegum and kick ass. I have come here to chew bubblegum. ¿En serio? ¿Solo puedo disparar dos a la vez? Bueno. La buena noticia es que tenemos la copeta. La mala noticia es que ahora tenemos que ir a Death. Sí o sí. Tenemos que enfrentarnos a las bellas. El nombre más irónico de la historia de los videojuegos. Vale, es guardado. Espérate que lo guardo y vamos a las bellas. Con lo que hay, es lo que hay. Ya está. La guardada está aquí. Bueno, te juro que las están reseteando. Ok. ¿Eso era la moto acuática? Sí. Sí, sí, sí. Este bot. ¡Bravo! Esa era la moto acuática. Oye. Eh. Eh. No juzguen, eh. Igual en Arabia Saudita las motos acuáticas son así. Son estas. Sí, o sea. Flipa. Llave de la moto acuática. Eh, 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 eh. Esa era. Esa era la llave de la moto acuática. Ya. Sí, sí. Es un modelo antiguo, sí. Es lo que pasa, campayo. No juzguen. No juzguen. No juzguen. Ok. Estamos listos para el death, ¿no? Estamos listos para el death. Como los machos. Ya no hay excusas, eh. Eh, Pepe. Tenemos. Tenemos. ¿Cuántas balas de escopetas, Naiko? Dilo, que yo no sé. En total, ¿cuántas balas de escopetas tenemos, Naiko? Yo no lo voy a decir, eh. Dos más tres. ¡Ah! Leemos. Lo dijo Leemos. Respóndanle. Por Genius. Así me gusta. Vale. Death. Gente. Death. Sobrevivo. Shotei. ¿Qué significa shotei? Ah, y había uno por detrás. ¡Qué troll! ¡Qué troll! El calvo detrás quemándome el culo. No puede ser. ¡Ah! 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 ¡Qué troll! ¡Ah! 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 Es que el man que está detrás de mí es lo peor. Déjame en paz. 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 Oh no. Llave de activación azul. Hay una plaga de mierda. Ay, la plaga, la plaga, la plaga. Se tiene que morir la plaga. ¿Te querés quitar, bro? ¿La puta que te parió? A él. Qué estrés. Qué puto estrés. Acá no me suelta nada. No tengo nada verde, no tengo nada verde. Esa será la llave para la puerta. La puerta. La puerta. Hay muchas puertas. No me hagas gastar una bala, juego, por esa mierda. No lo tengo que hacer. ¿Verdad? No hay nada. 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 llaves de la prisión vale tenemos que ir al castillo pero por qué no me dejas salir hermano creo que tengo que hacer el platforming para salir de aquí no volvemos primero volvamos a la prisión fui a la prisión al castillo yo creo que se sale de aquí por aquí arriba si no, no me explico cómo quiere el juego que yo salga de aquí ¿por aquí? sí, vale castillo, castillo era por aquí si no me equivoco ni en la prisión a ver qué me espera loco che compa, venganme un spray ¿no? bienvenido tengo una selección ¿qué estás vendiendo? ¿qué estás comprando? ¿qué estás comprando? lo que sí me va a encantar del reimaginado es lo de no tener que abrir el menú para cambiar de armas eso es lo único que sí que veo en plan de puta madre me sé de que ganas tengo de matarte cabrón en cuanto suba a cuchillazos que es más personal ahí a cuchillazos encima sí, el chiquillo imagínate, vas a poder te lanzan un flechazo parry te lanzan un hacha y te agachas va a quedar todo muy, muy dinámico muy lemos todo sí, se pudo sí lo que pasa es que se sufre mucho pepito y a mí no me gusta sufrir ¡híjole! ¡híjole! ¡la madre que le parió! ¡mira! ¡qué puto susto! ¡ah! ¡ah! ¡mierda! pensé que estaba ciego, no sé ¡ah! se burló de mí Final Fantasy XVI, eso, pero... pero Campaño, ¿en serio vas a caer por ese engaño? lo de Force Pokken también cuando lo anunciaron no jodas y lo de Final Fantasy XV también no me jodas esto es una caca esto parece ser una caca, ya verás ¡basta, hijo de puta! ¡ah! ¡es el aaaah! ¡es el cabrón de la isla! ¡es el cabrón de la isla! ¡es el cabrón de la isla! Me pregunto si puedo escapar de él Me pregunto si... a ver, aquí hay una... lo puedo quemar un par de veces Puedo quemar una, dos Y tres veces Y tres veces Vámonos, vámonos, vámonos No te creo Hijo de puta, juego de mierda, bro Míralo, mira que troll ¿Cómo se ríe? Sabía que me iba a violar ¡Vámonos! No sé si era full pistola o full cuchillo Las veces que le queme ¡Basta, hijo de puta! Más cuchillo cuando le queme ¡Basta, hijo de puta! ¡Puta madre! ¡Basta, hijo de puta! ¡Basta, hijo de puta! Me toquen las pelotas de repetir esto cada vez que me mates. No, 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 no. Ay, siempre ahí, siempre la misma. Qué pocas ganas de hacer esto. Quiero lanzar coestes, de verdad. Ay, ¿por qué es tan caro 80.000? Ay, Dios. Es que aunque le queme la tres veces, yo no sé si habrá suficiente para matarle. No, 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 no. No, 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 no. Bien, bien, 20.000, yeah, vamos. Vamos. Bueno, es una buena idea. Oh, no. Bueno. Eso es, eso es, eso es. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Muy bien. No. No quiero usar el spray, no quiero usar el spray. eso de restaurar el cuchillo a ver que tal se murió que nervios un flechazo de esos y me muero a ver, cuando recargue este de aquí mierda, es que si me había dos la puta que los parió y encima lo hago bien, a lo prueba los pitrunner ¿qué pasaría si se rompe el cuchillo antes de la pelea con Kraser? te lo repara la cinemática naturalmente a ver vamos a grabar uy, grabar guardar botón de esquivar, sí, R3 ya lo han dicho, ya se vio el gameplay R3 hace la misma función agachar y esquivar es como una especie de quick turn mierda, ya está back ay, qué estúpido soy había una máquina de escribir ahí todo tenía que ir más adelante felicidades al man que hizo este mod o sea, no me gusta, pero por lo menos se curró su mod granada incendiaria este viejo camino obstruye este viejo camión obstruye el camino seguro que es un camión porque he visto cómo son sus motos acuáticas por cierto, gente este sábado o domingo Mr. Goro 88 y Campayo 0-0 van a jugar Resident Evil 5 en cooperativo Resident Evil 5 por cierto que ha sacado un parche 15 años después de su lanzamiento ojo para que luego Capcom para que luego diga que Capcom se olvida de sus jugadores en español no, 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 no yo hablo en inglés Resident Evil 5 el título es en inglés porque voy a decir el número en español eso no tendría ningún sentido una cuestión ¿verdad de acuerdo conmigo usted en eso? ahora si le llamamos Residente del mal pues ahí sí diría el número en español pero como ese no es el caso pero bueno intento el señor Nike bueno intento no ama sus cuentos el parche es lo de poder jugar a Splitscreek o sea ok y y ya no hace falta el Windows Live o sea a buenas horas Capcom madre mía yo cuando vi eso dije a parir para instalarlo como me pasó a mí el verdadero nombre es el japonés Biohazard Biohazard es una palabra inglesa también pero bueno sí saltar sobre mira aquí se ve eso Biohazard Biohazard porque los japoneses como que agregan esas vocales Biohazard Dragon Boru otro sniper ahí oh my god y esto cogerlo 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 te juro ay dios mío los putos snipers estos que asco me dan mhm 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 ¡Suscríbete al canal! eres, chicos. La R. No. En español no. Se juraría que tengo que disparar a estas cadenas. Ustedes en mi lugar, chat, también dispararían a estas cadenas, ¿no? Lo que pasa es que me da miedo a gastar balas en este maldito bot. O sea, si hemos subido aquí, será para algo. O sea, yo sospecho que es eso. La de la R son los chinos. Ah. Bro, a ver. No. No, 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 no. La de 50. Hay que bajar este puente de alguna manera. Oye, ¿este edificio? Lo habrá creado él o lo sacó del juego? Está guapo, tío. Está mazo guapo, tío. Eso sí, mi campayo. Ya que están jugándolo en cooperativo, me lo van a jugar en modo difícil, ¿eh? Aquí los pro gamers. A ver, chat, encuesta. Dale, se quiere. Empieza una encuesta. Un poco y fácil. ¿En qué modo deberían jugar campayo y el señor gorro? Recibo el five. El modo profesional. Yo voto que el modo pro. Ah, qué conveniente. Ahora está todo en el celular. Sí, yo también. Yo también estoy en el celular. Hijos de P. Pues yo me pasé el modo... Yo me pasé el recibo el five en modo profesional, ¿eh? Y es un dolor de huevos, te diré. Lo mató esa caída. El modo profesional es... Te tocan una vez y ya estás en peligro y tu compañero te tiene que curar. Sí, comunición infinita. ¿Qué dice este? Mira, tarjeta amarilla, otra. Otra para ti. ¿Qué pasa de sus? ¿Y ahora tengo que bajar del todo a recoger eso? WTF. Este mod... ¿Te suena este mod? ¿Lo conoces? Yo lo descubrí hoy, hasta mañana. Sí, tengo que bajar otra vez. Esmeralda. Y estas van con... No. En cuanto a mods. Pero si está recién salido este mod. Está recién salido del horno. Tú no puedes saber este mod. Salió hace... ¿qué? Cuatro días. ¿Te gusta la chaqueta de León? En este mod... Lleva años en desarrollo. Oh. Sigo sin saber cómo bajar este puente. Me vive cagando. Ah, gastándome balas. Me vive cagando el tipo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Habría que verte atintando a algo como esto. Con los archivos del juego. En profesional te tocan una vez y ya estás muriéndote. Estás en modo que te tiene que ayudar el amigo. En co-op. A mis principales. ¿Cómo se baja el puente? ¿Alguien sabe? Me fui a las torres estas al pedo. No se pueden disparar las cadenas. Pensé que sí. Saltar afuera. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uy! El hitbox ahí, menos me lo puse. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Desde aquí lo puedo disparar! ¡Uf! ¿Cuántas balas tengo? ¡No muchas! ¡Vale! ¡Vale! Si tiene un puntito. ¡Significa que lo puedes romper! ¿No? ¡Es verdad! ¡Chad! ¿Estoy flipando? ¡Vamos a ver! ¡Yo no veo ningún camión viejo aquí! ¿O dijo camino viejo? ¡A ver! Este viejo camión Obstruye El camino Viejo camión Puede que pertenezca a alguien que vive por aquí Camión, ok Ha dicho camión, todos hemos visto camión, ¿no? El camión fantasma What? Y si disparo a la palanca El típico camión Ya va, la moto de agua Y el camión, ¿eh? Puah, hay que ir a Arabia Saudita Pero urgentemente Yo de por hecho que el man es de Arabia Saudita Porque es árabe Yo también soy la O Como diría Mr. Goro Motherfucker, I am from Syria El típico camión-pared, ya te digo El camión es una pared Vale, ahí está la palanca Esa palanca es para bajar el puente Ahora bien ¿Cómo llegamos a desbloquear esta puerta? ¿Cómo apartamos el camión El camión que claramente está Tapando la puerta? Oh my god ¿Será eso? Estoy gastando las balas al Repedo No hay llaves por aquí Algún sitio para saltar Triple A Es que no Disparar a la palanca Puedes mucho Con el RPG encima Que cuesta 80.000 pesetas Eso pensé Pero es que claro No veo el puntito A la palanca Vamos a ver En la parte de la mina Le podía disparar a las palancas Para seguir Moviendo el carrito Ah, no se puede Me habría pegado Una de esas A ver Que cuesta 80.000 pesetas Es que me da miedo Hacer un backtracking Al pueblo otra vez A ver Antes no me encanta Que podía saltar aquí Por las ventanas No Hawks No 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 Quizás aquí hay una opción de saltar afuera. No. No por si acaso voy a guardar. No dejas que escape de la isla vivo. No por si acaso voy a guardar. 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 Aquí ya está al principio del directo. No por si acaso voy a guardar. 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 Al final. Canal Venus. No se cual es. Pero conociéndote, no puedo hacer una idea. I'm your Venus, I'm your fire, your desire Voy a mirar la moto de agua, que estamos otra vez con la moto de agua Se me hace poco intuitivo este moto Scream, pero si es una película casi de parodia, no me estás contando La primera de Scream Ah, Screamers, los Screamers Sí, el comercial ese del auto, sí, me acuerdo No, 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 no No, 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 no Sí, es verdad que hoy ha hecho bastante frío por aquí, en España Yo voy tapado del todo, con sudadera, everything Este es el remake, así mismo, remake hecho en Arabia Saudita, ¿qué te parece? ¿Te gusta la chaqueta de Leon, viste? Está facha No, 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 no No, 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 no Tienes que ponerte unos guantes Yo me compré unos guantes que son táctiles Cómprate unos guantes Así como los que lleva Leon Pero Los guantes estos que yo tengo Son para que puedas usar el smartphone Mientras usas los guantes A ver si te vas al decathlon y los buscas Así no tienes que pasar frío en las manos Para escribir en el chat Oh yeah ¿Quién hizo el oh yeah? Oh my god ¿Quién se pone? Se puso el número de teléfono como Nick ¿Pero qué es esto? ¿Quién se pone el número de teléfono? Como nombre de Twitch Por lo menos sacó alto GIF A ver chicos hay que pensar ¿Cómo bajamos ese puente? Alguien que se mire por YouTube ¿Cómo se baja el puente? ¿Cómo se aparta el camión este? Alguien que viva por aquí Eh Ezequiel Llevo ya Como veinte minutos Intentando descifrarlo por mi cuenta ¿Vale? Sácatela amarilla Para ti mismo Alto sácatela Tiene que estar La solución tiene que estar Sí o sí Aquí abajo Tengo que poder interactuar con algo Tiene que estar Me está entrando el sueño Y si en los próximos Diez minutos No lo averiguamos Aquí hay uno Aquí uno Que se va a ir a dormir Mátenlo Tiene que estar Tiene que estar Sí Sí Leo Ha sido la última persona En enterarte hoy De esa noticia No me jodas Mira Mira Aquí hay algo ¿Por qué no lo puedo agarrar? Claro Llegamos media hora Dando vueltas Porque el mod Está glitcheado El objeto clave No lo puedo agarrar Te voy a matar Te voy a matar Es que no sé Ya sea yo No era ni medio normal Esto Pero ese nombre Pero ese nombre es menos cringe Y entre todos Decidimos que era mejor Que el de Kamiyuki Pero mucho mejor Con Pepe Siempre va a haber cringe Brian Su nombre siempre va a ser cringe Es cuestión de Controlar el cringe Ah, se re buggeó esto No jodas Ya es la llave Es que encima Esto es la llave Y no la puedo agarrar Y no la puedo agarrar Limitando los frames A 30 A ver 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 Con el Riva Entonces es un mod El Riva No reconoce el mod No reconoce el mod No reconoce el mod No sé qué nico es eso. Vale, lo dejo puesto, pero... ¿Lo demás qué? Mira, arreglaré el Deepman glitch. No, arriba ya no hay nada. Esto estaba arriba y le disparé. Y ya no tengo un save antes de arriba. Ay, me estoy mareando. Bueno, el resto del gameplay. El resto del gameplay habrá que verlo por YouTube. Porque esto está re glitchado. O bueno, tendrá que ver cómo arreglarlo luego por Google o por los foros de esta gente ahí en el Discord. Pero ahí tengo el guardado, por si acaso. Ah, gente. Eso ha sido Resident Evil World S. Si lo quieren jugar, busquenlo en YouTube. Entran al servidor de Discord del man. Él explica muy fácil cómo instalar el mod. Hay que tener el juego original, eso sí, en Steam. Y de ahí se instala facilito. Si yo lo pude hacer, ustedes también lo podrán hacer. Nos vemos. Argentinos y uruguayos, intenten no pasar calor. Nosotros estamos aquí cagándonos de frío. Ya saben. Dejen el buen like. Suscríbanse. Compartan. Entren al Discord. Vamos a hacer directos de Resident Evil 4 Remake. O Reimaginado. Como le quieran llamar. Hogwarts Legacy. No sé en qué momento lo acabaré, pero ya me dio mucho sueño. Y ya está. Buenas noches.